Yo lo decía ayer en la visita al hospital a los médicos, a quien saludamos, Diosdado, mira... Dale, tú te fuiste con tu familia al hospital. Yo vine a una gráfica contigo con tu hijo mayor y tu esposa. Correcto. Quise ir con mi familia porque les quería responder con dignidad. Porque ningún padre, si hubiese alguna situación que colocase en riesgo la vida y la integridad de la familia de uno, y mucho menos lo más preciado que uno tiene en esta vida, es el amor a un hijo. Y yo les demostré, colocando inclusive a mi hijo por delante, para tratar de desmentir y desmontar sobre todo, y lo hice, Diosdado, sobre todo por los niños enfermos que estaban en el hospital central de Maracay y que eran objeto terrible de esta campaña.